Hay de premer no bicho ya, a seco ya amar Modina reshahorele no bigo Ya govar deka dibe nekila amare no bigo Ya govar deka dibe nekila amare Hay de premer no shushu ya, a seco ya amar Modina reshahorele no bigo Ya govar deka dibe nekila amare no bigo Ya govar deka dibe nekila amare Ami ni de razay te shumai katay go om Modina reshahorele no bigo ya, a seco 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 ya, a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!